Bueno, muy buenos días a todos los medios, muchísimas gracias por acercarse y por estar en este tan hermoso momento que es la despedida de dos grandes atletas de la disciplina de stand-up ad, que van a estar participando y representando a Bariloche, a Río Negro y a la Argentina, en Dinamarca, en Copenhague, así que es un momento fabuloso para nosotros desde la Secretaría de Deportes, desde el gobierno de la provincia, a través de nuestro gobernador, poder estar acompañando a estos dos grandes atletas que ya vienen de un circuito bárbaro y que vienen ganando todas las etapas, todas las instancias. Y bueno, no es un dato menor que es la primera vez que estén participando en un mundial de stand-up ad, en donde nos van a estar representando y seguramente muy bien porque vienen teniendo grandes logros en el circuito argentino. Así que bueno, yo los quiero felicitar a Cristian Monacid, a Natalia Zabaleta, a Tincho Palomeque, a Seba Bersan, que es el técnico, y que en forma conjunta y en equipo han venido trabajando y vienen trabajando y desarrollando una gran planificación desde lo deportivo y desde el proceso de competencia, que bueno, hoy, gracias a Dios, logramos que estén en esta instancia. Es la primera vez que representantes patagónicos representan también al equipo argentino en un mundial, lo cual nos pone muy orgullosos y eso hace dar cuenta que ha valido el trabajo que se ha realizado, Tincho, que hace cinco años llegaste con la primera escuelita de stand-up paddle, de la cual yo fui a remar recreativamente un día y hoy me encuentro acá yendo a un mundial. Así que bueno, muy contentos por todo ese crecimiento y espero que se siga contagiando en la ciudad y que muchos, muchos representantes de Bariloche en el futuro puedan ir a esta instancia que hoy nos toca vivir a nosotros. Bueno, muy contentos y trataremos de estar dando lo mejor en Dinamarca con la bandera bien alta y bueno, muy orgullosos de todo. La verdad que ha sido un proceso largo, muy duro, los entrenamientos son duros. Sabemos todos que acá hace frío, que llueve, pero así nunca bajamos los brazos y seguimos buscando nuestros objetivos, que el mayor objetivo era este en equipo. Nos propusimos esto y lo logramos, así que muy contentos. Muchas gracias Juan Pablo por todo y también queríamos agradecer al gobernador Bretilnec por el apoyo que nos está dando la provincia y bueno, como dijo Cris, también es todo un tema de equipo, el equipo siempre fue, siempre nos mantenimos unidos y remando, siendo siempre para adelante. Y también el apoyo de la gente, de un montón de gente que ni esperábamos, siempre se acercaron para darnos un apoyo cuando se enteraron del proyecto en el que estábamos todo el tiempo, siguiéndonos en el circuito y bueno, a partir de que clasificamos para el mundial, ahí también todo el mundo apoyándonos, alentándonos, ayudándonos de todas maneras, hasta con cosas que no sé, son increíbles. Y bueno, así que muy agradecidos a todos, a todo el mundo que nos está apoyando. ¿Ya cuentan con información sobre el circuito que van a competir ahora? Sí, ya tenemos el trazado, tenemos de cómo hacer el circuito, son 20 kilómetros y uno de nuestros compañeros de equipo que es de Paraná, ya está allá en Copenhague y nos estuvo contando del río donde vamos a correr, de cómo son las corrientes, de los vientos y todo y además nosotros vamos a ir unos días antes para poder conocer bien el lugar y entrenar en el lugar que va a ser la carrera. Y bueno, agradecerle al gobernador porque la verdad que obviamente que esto es un viaje muy importante para la ciudad, para el deporte de la ciudad que está creciendo, como decía Cris hace muchos años que no tantos en realidad, pero que venimos trabajando con, bueno, motivando a las nuevas generaciones con la escuelita nuestra de Stand Up Paddle, con nuestros eventos también que organizamos así que hoy poder estar acá despidiendo a los chicos, la verdad que me emociona, me pone muy contento y bueno, también me motiva para seguir adelante con esta organización de eventos que siempre hacemos para que los chicos puedan seguir entrenando, seguir motivados y que surjan nuevos deportistas también es importante, así que bueno, vamos por ese camino y bueno, también como decía Nati agradecerle a un montón de gente que, bueno, este proyecto es un proyecto muy importante para los chicos y muy costoso. Imaginate que ir a Dinamarca todavía no tenemos el apoyo máximo que se necesita, gracias al gobernador y la provincia que pudieron darnos el apoyo, pero bueno, un montón de gente que también colaboró con un montón de situaciones que hemos organizado con rifas y demás, venta de empanadas que también fue un trabajo que hicimos en equipo y bueno, para poder llegar, juntar los fondos y bueno, así que hoy estamos también muy contentos y bueno, también agradecidos a este equipo que se formó, que gracias a Sebas Bresán, que es el entrenador de los chicos, están haciendo un trabajo hace mucho tiempo, muy profesional, tanto en el agua como fuera del agua, también los chicos entran en el gimnasio, así que ahora Sebas nos puede contar un poco de qué significa esto de entrenar a los chicos y contarnos un poquito más en detalle. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles qué estamos haciendo, la verdad que fueron ocho meses intensos, duros, si tengo que hablar de los chicos por la actitud, literalmente para mí entrenar en las condiciones que entrenaron Natalia, sobre todo Natalia, que trabaja en el Cerro Catedral y bajó durante dos meses a las seis de la tarde de noche a entrenar al lago, me llena de orgullo y verdaderamente no sé si el campeón del mundo hace eso. Así que yo, más que orgulloso, profesionalmente estoy tocando el cielo con las manos, el de explicar de entrenamiento es una locura lo que hicieron estos pibes, literalmente. Ni yo mismo hubiera hecho mi propio entrenamiento, así que yo estaba esperando que se rindieran, sinceramente, estaba esperando que se rindieran y acá estamos, más adelante de ustedes, tratando de cumplir un sueño, un sueño mundial. Les comento algo muy importante, el stand-up paddle acaba de entrar en el Comité Olímpico, así que va a participar en los Juegos Panamericanos de Perú 2019, y esperemos que pronto, no en Tokio, pero en los siguientes Juegos Olímpicos, esperemos que el stand-up paddle esté, donde va a tener la participación del ENAR, donde se van a acomodar un montón de cosas que, obviamente, como deporte nuevo en el país, les falta acomodar. Así que, esperemos volver al Mundial, con los mejores resultados que podamos tener. Si tengo que dar una opinión, yo espero que estén dentro de los 10 mejores del mundo, a los 3 atletas que yo entreno, no solo a ellos dos, sino a Francisco Justi, que está hoy en Copenhague, que estuvimos hablando, el paranaense, también me vino a solicitar mi apoyo, mi ayuda para mejorar. Así que, espero que podamos llegar lo más alto posible. Pero les aseguro a todos los argentinos, no solo a Bariloche o a la Patagonia, sino que acá tienen dos monstruos. Nada más. Gracias.